Ya casi es una realidad que veremos al Canelo Álvarez pelear contra Germán Charlo pero en este caso realmente Germán Charlo tiene una oportunidad de hacerle frente al Canelo Álvarez Canelo tiene gente que lo apoya y gente que lo critica pero en este caso vamos a hablar tal cual Charlo viene de una inactividad de más de dos años que en unas semanas estaremos hablando que van a ser tres años el óxido realmente le afecta a un peleador y por poner un ejemplo estaremos hablando de Josh Taylor tenía 16 meses de inactividad y al final peleó contra Teófimo López y que pasó Teófimo López lo dominó completamente en una pelea en la que nadie daba nada por Teófimo López y se llevó la victoria obviamente esta inactividad le afectaría a Charlo por lo cual no sería favorito en una pelea contra Canelo Álvarez ahora esto no es una excusa pero realmente el óxido la inactividad de no pisar un ring realmente le afecta a un peleador más allá con los problemas personales que tiene lo lógico y lo inteligente para Charlo es que tuviera una pelea antes de pelear con el Canelo Álvarez pero eso no va a suceder o sea de concretarse esta pelea Charlo va directo con Canelo en el mes de septiembre parece algo difícil ver a Charlo derrotar a Canelo Álvarez en este caso si viniera de una muy buena actividad de andar peleando y de andar peleando constantemente y no de la inactividad pues sí que sería una pelea en la que iría mucho más favorecido porque Charlo es un buen boxeador no es un bulto es un peleador invicto con 32 peleas profesionales 22 de ellas ganadas por la vía del knockout por lo cual si Canelo llegara a derrotar a Charlo no debería recibir críticas pero desafortunadamente pues Charlo no viene de la mejor condición física ahora Charlo es un buen peleador y motivado también sería interesante pero con todo y esto con todo respeto pues yo no veo a Charlo derrotando a Canelo Álvarez con un Canelo Álvarez que tal vez muchos lo han criticado y lo han criticado pero sí que es verdad que pues Canelo ahora en lo visto recientemente no podemos decir que Canelo esté en su prime cuando lo debería de estar este no es un Canelo de años pasados que iba ascendente y ascendente esta es una versión del Canelo que yo diría que está estancado yo no diría que Canelo está en declive yo diría que está estancado pero Canelo sigue siendo hoy por hoy la cara del boxeo y esta versión del Canelo que tal vez está estancada si tiene para ganarle a Charlo y a Badu Jack que también es una pelea de la que se ha hablado en este caso pues Badu Jack derrotó a Ilunga Macabo que el pegador en esa pelea era Ilunga Macabo y Badu Jack se vio algo limitado en habilidades por lo cual Canelo lo superaría pero Canelo no tiene nada que hacer y no tiene que andar viendo la división de peso crucero por lo cual la pelea con Charlo es la pelea que más ha estado sonando y la que seguramente veremos en el mes de septiembre ahora pues parece que Canelo pues ya se olvidó de Benavides y que no va a pelear con Benavides y es que hablando de Benavides pues realmente si hubo una oferta oficial mucha gente estuvo criticando al papá de Benavides de solo hablar por hablar pero la propuesta, la oferta que le hicieron iba apoyada con PVC y Showtime pero Canelo pues la hizo a un lado ahora Canelo como la cara del boxeo debería pelear contra los mejores pero eso es algo que no estamos viendo y ahora todo parece indicar que veremos a Canelo Álvarez pelear contra Charlo para el mes de septiembre